Yo, yo me he clavado contigo Pero tú no vas el ancho Te quedas poco conmigo Yo ahora soy novia De rancho Yo ahora soy novia La novela de las seis Es mi tiempo que te doy para desearlo Ten cuidado cuando tú uno se rompe Y las frachas en feo Se está rinciendo el tronco Si no vas hasta el viernes siempre a ti Dejarte conversar con tu conciencia Si se me quita la borracha Si la prueba es siniestra Le perdono la sentencia Una vez más se lo digo Una vez más se me manochó Yo me he clamado contigo Pero tú no vas del ancho De que tampoco conmigo Yo no soy novia del ancho Ahora vienes así, esto es para todo mío Yo no soy novia del ancho Toda la luna que mintió Me acuerdo que el que me acercó Absurdo el movimiento del pasado Que se acercó de este rato Y que me arrastra en tu voz Como el número campeón Cuando va a ser mi amor, dos, dos Deja la fascinación de tus manos De todos los pecados Desde esta viva canción Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo el placer Para amarte Ya no te lo pienso No nos salvemos No nos sigo nuestra cara Eres tan bello y sensual Y no sé si me quedé Ahora que juro Esto es lo mismo Y lo que te deseo amar y Importa esta labor que ames Que el orgullo puede esperar Me veo que arrepiento en tu piso Donde sea tu hijo Más mejor Que el pecho cuando me amas así Y muertes para amarte de mí Que el pecho son tus dedos de hombre Que siempre es cada vez que me voy Me voy Me voy No 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 me voy Mira tú No me voy Y no me voy No me y no me voy No me voy Que bello cuando me amas así, no haces nada más de mí Y entre ellos son dos dedos de hombre, que tienes cada vez que me voy Que bello cuando me amas así, no haces nada más de mí Que bello cuando me amas así, no haces nada más de mí Que tienes cada vez que me doy tu beso Y entre ellos son dos dedos de hombre, que tienes cada vez que me doy Que tienes cada vez que me doy tu beso Y entre ellos son dos dedos de hombre, que tienes cada vez que me doy tu beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video